Hola chavales, hoy os traigo un gameplay de Thief's Shelter Vamos a probar este juego, no sé nada del juego, pero sé que algún día lo bajé porque me interesó Y hoy es el día de probarlo, así que voy a compartir con vosotros mi primera experiencia con este juego En primer lugar, esas canicas hacia abajo me están poniendo un mazo nervioso Así que vamos a empezar ya ¿Qué tiene de settings este juego? Rápido, porque esto tiene que ser nada aburrido No hay settings, bueno si tienes gameplay, audio controls, no te dice cómo se va de un lado a otro Tienes que intuirlo, vamos a probar con R R, no Vamos a darle al A donde estamos en gameplay Vale, es el A, pero no lo pone, gracias Es como un acertijo, el juego te propone que tú aciertes qué botón tienes que apretar No te lo dices, no pasa nada Vale, el tema es el Cross Your Scale Yo hablo español, sé mucho inglés, pero no mucho Como no está traducido para mí, no sé qué cojones es eso, así que no hago caso Pasamos de esa mierda UY Visibility Tampoco sé lo que cojones es eso No lo sé User Face Intuitive No sé lo que es, así que tampoco Pasamos de eso Camera Sensibility Vale, es una accesibilidad de la cámara Eso sí Puedo intuir que puede ser Y mi inglés me facilita saber que se habla de la accesibilidad de la cámara Como también ha jugado, no me aporta ninguna información extra No me pone un cuadrado en el que pueda probarlo y tal O sea que ¡Pasamos de eso! Exam mode Sensibility Exam Examinar Tengo que examinar algo Tengo que hacer un examen, alguna prueba Para acceder a... No entiendo, tampoco entiendo el zoom ¿Zoom de qué? Vale, o sea, igual dice el juego No entras aquí hasta que lo pruebes Porque no vas a saber de qué cojones va esto Pero en el juego te lo pones ahí Toma ¡Pum! ¡Hala! Configura el juego según lo que tú creas que es conveniente con el juego Pero si no lo conozco todavía ¿Cómo voy a configurarlo? Bueno, pues pasamos de los dos exámenes Vamos a Smooth Camera ¿Smooth Camera? ¿Qué quiere decir eso? Una cámara suave Pero... ¿Qué diferencia hay? Ponme dos pantallazos Dos minivídeos en el que demuestres la diferencia No lo ha hecho ¡Bien! Vamos muy bien Controller Vibration ¿Cómo que Controller Vibration? O sea, vibración O no vibración ¿Cómo que Controller Vibration? ¿Vibración de control de qué? Tampoco lo entiendo Entonces, ahora mismo En estas opciones del juego Ni puta idea Así que no hacemos ni puta idea Vamos al audio No puedo Ahora mismo no puedo Tengo que dar al B Supongo porque me dice un botón de volver Mal Pongo un botón que me diga Cualquier botón vuelvo ¿Será el B? Vamos a apretar el B No sabemos Cuidado ¿Será el B? Es el B Nosotros lo hacemos por ellos Nosotros Hacemos su trabajo Vamos al audio Audio Hay que darle al A No pone qué botón es Pero suponemos que es el A Vamos a apretar el Y El X No es el X Será el Y No es el Y Será el A Es el A Gracias Master Volume Music Volume Sound Effects Volume Dialogue Volume Subtitles Bueno esto se entiende todo Porque son palabras muy básicas Pero bueno Vamos a salirnos ¿Cómo? Tenemos que averiguarlo nuevamente Pensamos que es el mismo botón Del otro lado ¿No? Porque intuimos que si el otro funciona con el B Este será con el B Como nos lo pone Nosotros apretamos Indagando En plan de Será el B Es el B Muy bien Gracias Es una demo No está desconfigurado En el juego final Si está puesto abajo El A Y el B Me lo diréis vosotros Perdón en los comentarios Sí Juego Curioso Lo pusieron Vale Eso es lo que espero Controls Vamos a Controls Vale Me ponen ahí Control Inventory Seeker Inventory Vale He logrado un círculo Que vamos a pasar De uno a otro De los objetos Rotate Camera Veo como un stick Pero no hay ninguna indicación En el En el botón Es una Z Eso Supongo que es el stick Pero ponen si es el R U el L Entonces intuimos que será El L Porque está a la izquierda Pero también puede ser el L El R Que está a la derecha Porque la cámara siempre puede estar a la derecha No lo pone No lo pone No lo sabemos Muy bien Un aplauso Un aplauso Es uno Es este Ya Continuemos De momento va la cosa Muy bien Y vamos ya 5 minutos de gameplay Bueno de gameplay Interactive Interactive Examinate El A es para como interaccionar Lo que sería el L En el botón de un teclado De PC Para que lo entiendan Lo que es ese PC Y ya está Y no sé si Xbox sería la X Y Playstation Sería El cuadrado Equip Unique Unique What? Ahí ten Ya sabéis que A tomar por culo Los El 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 menú este de mierda Vamos a Los créditos Pero la verdad es que no me apetece ya ver los créditos Se puede ver el game settings Ya no me apetece los créditos Vale? Vamos a empezar Medical Research Reports Reportes de investigación medicinal O no sé People suffering from dementia Change mood Easily La gente está sufriendo de cambios rápidos De demencia senil No sé Loadín Vale vamos allá Muy bien The following experience is a demo version This demonstration does not represent fenoproblemos Espero que sí Espero que sí Tener presente el producto final Porque de momento va un poco mal la cosa Oigo ruidos No veo nada Bien No veo mi bra del mando Pero no veo nada No hay ningún botón Yo no le doy a ninguna ¿No hay ningún botón? Pues yo no le doy Vamos a ver qué pasa Oigo voces Oigo ruidos Joder Me puedes escuchar D D D Ha aparecido dos veces D D Grab the flashlight Agarra la linterna Hay que buscar una linterna Tenemos a la izquierda abajo Una mochila Pero Según lo que yo intuyo Porque hay que hacer un pensamiento superior Para entender este juego ¿Vale? Según lo que intuyo los diseñadores Quieren decir que en la cruceta A la izquierda de la cruceta tienes la mochila Vamos a hacerlo Apretamos aquí ¿Vale? Pum No se abre nada Vamos a probar estos dos botones No se abre nada Vale La mochila está ahí Pero no se abre Un aplauso Bien Continuamos Movimiento de cámara Vamos a ver Como no tiene control de movimiento Lo pueden haber aprovechado Pero no lo han aprovechado Otro aplauso Vamos a ver Cómo se mueve la cámara Bien Se mueve ¿Qué es eso? ¿Soy yo? ¿O es un fantasma? ¿Soy yo o no? No lo sé Pone Press add to move What? Ah Que no te mueves O sea Que te mueves apuntando a los sitios Maravilloso Mira Aquí está la linterna Vamos a cogerla Collect Se abre como una especie de menú En otro lado Tutorial Flashlight Eso no lo leo Están muy apretadas Las palabras están muy apretadas Como que están como Con demasiada dieta Están adelgazando Las letras Y van mucho al gimnasio Pero no se fortalecen Con lo cual No hay No están en Bolt Bolt Que se grita Entonces no sé qué pone Pone Your Gagit In the What? No lo leo Tío No lo leo Tengo una telegrama ¿Eh? Your What? Your guide In the dark Select Your flashlight From the inventory Press Y Y To Equipen In What? ¿Qué pone ahí? Que ending In game Muy bien Muy bien No me entres Entrando en nada Opciones Hasta ahí No pone dismiss Pero con qué botón Hijos Míos Con qué botón Doy al dismiss Vale Me voy a ir al dismiss No puedo Lo muevo No puedo Tutorial Con qué botón Me he salvado aquí No lo decís Pero es una demo No está La versión final Tiene estos botones Pero buena demo Buena demo No sé Es gratis Pero a lo mejor Me tendréis que pagar Por todo este trabajo Que estoy haciendo por vosotros Bueno Vamos a ver Traemos la linterna Chicos No sabemos cómo se enciende Ahí a la derecha Pon Y Una especie de mancha verde Con Qué coño es eso Un palo Con Qué es eso Un Un muslo de pollo Seco En negro Qué cojones es eso Tío No sé Vamos a darle Vamos a darle Ah Ese dibujo raro Es la linterna Aplauso Perdón por el ruido Lo siento Vale Muy bien las sombras Me gusta Fijaos Cómo la sombra Me puedo mover Ah Que ahora me puedo mover Que es de Y cómo avanzo Mira Mira Ese cuadro no se ve Muy bien Si no de enfoco Vale Guay Interesante Interesante Este juego lleva En la eShop Mogollón De tiempo anunciado Pero mogollón Mogollón De tiempo Pero meses y meses Que va a salir De hecho salen nuevos juegos Que muchos juegos Han cogido el relevo Pero mogollón De juegos Que la han saltado por encima Mogollón Mogollón Y han ido saliendo todos Y este como que no sale No sale Digo Será muy bueno Porque si está ratando Es que será Muy bueno Bueno pues de momento Es muy bueno En 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 No sé En 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 Yo no sé Yo no sé Que hay que hacer Vale Eh Para que coño Te necesito yo En la linterna Porque tengo que encender La linterna Porque no veo Vale Que hago ahora Que hago Donde voy Al fondo Hay una Que coño Es ese dibujo Ese dibujo Representa mi avance Press Add to move Ah ya indicáis Cosas Y por qué cojones No puedo moverme yo Normal Porque tengo que hacerlo así No entiendo Bueno move Me estoy acercando Me estoy acercando Mira puedo mover Ahí me dice Aquí Aquí Ahí Te puedes mover Aquí No Ahí no queremos que te muevas Aunque podría ser Porque está todo hecho en 3D Y puedo moverte Porque yo veo que cuando me desplazo No son fotos Realmente La geometría Se desplaza La geometría Recorre La cámara En perspectiva Se desplaza Un verdadero Un movimiento En 3D ¿Por qué no me puedo mover en 3D? Entonces No lo entiendo Yo ahora mismo No lo entiendo Pero bueno Puedo volver para atrás A lo mejor Puedo volver para atrás No quiero volver para atrás No Quiero ir para adelante Así que vamos para adelante Me muevo Dos pasos Me voy a parar Señal Bajo la escalera Baja solo No sé por qué No puedo mover la cámara O sea A mí mismo ¿Qué hacemos? De un lado para otro Pues no sé Aquí se puede De hecho Vale Está muy guiado Ahí está mi yo Que soy mi fantasma Que pongo esta Esta estantería ¿Qué tiene? Una cadavera Un muñeco Muy raro Ahí no hay nada Ahí abajo No sé Porque no me puedo acercar La mochila No la puedo abrir Todavía No funciona El este Vale A lo mejor No sé Vamos a bajar Mira ¿Qué es eso? Ah Vale Qué guay Me has bajado Había juegos de Playstation 1 Que eran como estos Solo que Con menos gráficos Pero era como esto En plan de No No puedo moverte Por el escenario Porque no Es mejor Por clics ¿Vale? Nosotros te dijimos Te dijimos Por dónde ir Porque Es que lo otro Es muy complicado No pasa nada Estamos esperando Este juego Muchos meses Y por algo será Vamos a ver Puedo ir a la estantería O puedo seguir La cadera ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Piensa Una estantería ¿Vale? Y dices ¿Paso de la estantería? ¿O miro la estantería? Pues voy a mirarla Porque No quiero dejar Nada por ver No sé Que luego Tengo que volver Y tengo que hacer Otros 5 o 6 clics Para atrás Y a lo mejor A la estantería Hay una pista ¿Pero para qué? Si es que no está bien No sé ni ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué tengo un sombrero? Bueno Supuestamente Si soy yo Vamos aquí A la estantería Vale Que cree que ha estado aquí antes Bueno A ver Pues vale Muy bien O sea La estantería Era únicamente Para reproducir Un texto En el que te dicen Que cree que ha estado aquí antes Muy bien Un aplauso Sigamos Este juego está siendo Increíblemente Inmersivo Muy guay Tío Lo estoy pasando muy bien Que hay una mesa vacía No hay nada dentro de aquí Ni un lápiz Ni nada triste Un papel triste Nada No hay nada Ni un triste Ni una triste goma Mira Esta tele quiero verla ¿Puedo ir para allá? Sí puedo Un aplauso Vamos a ir para allá Quiero ver Que hay en la tele A ver Un vídeo ¿Qué se coño es eso? Press up to interact Para interaccionar Con esa mierda Vamos a ver ¿Qué es? Se dio un ruido Pero no hay ninguna Reproducción Visual Y ya está Se reprodujo un ruido Se acabó el ruido Eso es todo Un aplauso Bueno A ver Vamos a darle otra vez Porque igual Es que no le da bien Mira Escucha Vale Ya sé lo que pasa Podría haber un texto Que me dijese Creo Que me falta el texto Igual que me faltan Los indicativos De botones Para ir Navegar por el menú Porque navegar por el menú Es como una Odisea de investigación Y de no saber Por dónde vas No sabes Qué va a pasar Pues aquí igual Aquí tendré que decir No que aceptar O como se diga Es decir No se detecta Ninguna cinta O en otras palabras No hay cinta En el interior Pista Pd Postdata Buscar cinta Creo, ¿no? Porque eso parece Que es para meter cintas ¿No? De estas antiguas De VHS O beta Oye, qué coño Ah, mira Eso sí se abre, tío A ver Vamos a estar dentro de la cinta No Se abre Para nada Para nada O sea Se abre Para decirte Hola Ábreme No hay nada Adiós Un aplauso Vale Pues lo cerramos ¿Se puede cerrar? Se puede cerrar, tío Vamos a abrirlo Abrimos Cerramos Abrimos Cerramos Tío Esto es demasiado Tío El juego de momento, tío Vamos a ver ¿Se puede abrir esto también? Aquí abajo hay algo Mira Aquí sí hay algo Aquí sí hay algo Ay, cómo es Esa engañada movida ¿Has visto? Aquí sí hay algo Bien Muy bien Vamos a ver qué es Será la cinta Parece un papel Con un símbolo blanco En triángulo Qué raro es eso, tío Vale Se acerca a cámara Esa movida Y Se oscurece todo ¿Qué pone? Rotate view Vamos a rotar ¿Con qué? Con R Oh, qué bonito Vale Yo lo empijo Porque está todo súper borroso No sé por qué se ha puesto borroso Zoom ¿Qué pone? L Necesito un zoom Para ver Cuál es el indicativo De zoom ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí, tío? No lo puedo leer, tío No lo puedo leer Voluntarios Voluntarios buscados Alguien grande Pero lo del otro Ya ni coña lo leo, tío No Demasiado Demasiado pequeño Lo siento mucho Diseñadores Lo siento mucho Pero yo tengo una tele grande, tío Es grande, tío Es muy grande Y no lo leo Estoy solo a menos de dos metros de distancia No lo leo Así que como Ah, que no es un triángulo Son dos manos así Puestas con una movida Que no está a poco sentido lo que es Vale Vamos a cerrar esto No queremos verlo más Vámonos La experiencia ha sido muy buena Pero no hemos visto nada en la tele A lo mejor un juego La segunda parte de este juego Ya Está de guay eso Vamos a pasar aquí Aquí Y luego Aquí bonito Como se explanza Aquí abajo Venga Baja ¿Dónde está el muñeco de bajar? Uf Hay muñeco de bajar Imagínate que no hubiese muñeco No podíamos bajar Qué guapo Tío Ya hemos conseguido bajar un nivel ¿Se podía bajar más en este juego? No sé No, no No hubiese pensado Un jarrón Un asiento Para sentarse ahí A pensar De puta madre Esto es muy bien Bueno Los gráficos están muy guapos Estamos aquí Y hay una pared Y dice Acércate a la pared No Quieres que te acerque a la pared Para poder Luego girar Me ha vibrado el mando No sé por qué me vibra A lo mejor me encuentro Mira ¿Esto qué es? Mira cómo brilla ahí El palo este Antes del pendulo este Está muy bien currado Currado eso ¿Eh? ¿Y la sombra? ¿Eh? ¿Cómo parece la sombra? Que se refleja como el cristal Y todo en la pared Muy bien Muy bien Me gusta A ver Hay un fantasma ¡Oh! No hay nada Empecé a verme Empecé a verme algo Tío Vamos a bajar ¿O bajamos? ¿Cuántos pisos llevamos ya? Las policías found the dead corpse And Thomas Markle Outside of his own mansion Police are going to investigate For clues In a few minutes We will hear the best statements And see if it comes up ¿Qué? What's this? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ves que? A ver Lo explico Me ha acercado Al piso abajo Me he encontrado Como una especie de voz Me decía algo En inglés Algo de que no sé qué ¿Qué no sé lo que ha dicho? Tío Algo No he entendido el 80% Pero ya no me acuerdo ¿Vale? No me acuerdo Como no hay texto Pues no lo he podido ver Tampoco gráficamente O para recordarlo Y de repente He dicho Vale Esto es un pavo Que me está volando Esto debe ser La máquina Que está en esa mesa Que está reproduciéndose Automáticamente Porque me ha acercado Spiritus Magia Magia negra Lo que sea Y luego Desaparece la máquina ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay De aplastarlas tanto? ¿No hay espacio A la derecha? Si hay mogollón De espacio Tío No entiendo Porque Vale Quereis respetar Respetar Esa espacio Hay que respetarlo Seguramente Es por algo Por algo La respuesta Es una aplasta Vale No pasa nada Pero no No lo puedo leer Pero no lo puedo leer No lo puedo leer The launch The flashlight The keypad Press No sé R1 No sé qué pone ahí To enable Wow Chaval Cuesta mucho Este juego De dificultad Pero Es que La dificultad De este juego Es más bien En leer Quizá Leer E intentar Disfrutar Es que no sé No lo entiendo Tío Bueno Dismiss No sé Si está seleccionado No sé No puedo cambiarlos Ah Bueno Mira ¿Veis? Vale El sofá está muy bien hecho Ese sofá también está Fijaos el brillo En el Hombro Izquierdo del sofá Ese puntito ¿Lo veis? Mira Algo así Desaparece Se ha currado Vale La alfombra está guapa Está chula Tío ¿Vale? Vale Vamos a ver Ah Mira esto yo Ese cuadro Un espejo Vamos al espejo Vale Estamos en el espejo ¿Y ahora qué? Hay un botón ahí tío Vamos a darle el botón ¿Vale? Press after interact ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Y ahora qué hago con eso? ¿Es un jefe? ¿Un enemigo? ¿Un acertijo? ¿O un susto? Debe ser un susto Vamos a apagarlo A ver ¡Ah! Está peor A ver A ver botón Ah pues Pues ahora no está azul Está de otro color Va como cambiando tío A lo mejor va por todos los colores del arco iris Verde Azul Rosa Rojo Quizá amarillo blanco Azul Muy interesante Muy interesante Muy interesante Mola Va viendo como el salco iris Una calavera ¿Cómo me salgo de aquí? Ni puta idea Vamos a intentar buscar Ah muñeco El muñeco A ver este ¿Qué colores tiene? Está una mujer ahí con la Está guapa la mujer ahí Con la farola ¿Eh? Qué guapa Vamos a ver Rojo No Este es rojo El otro es rosa Amarillo Azul Rosa Pero ¿Cómo gano puntos por esto? No sé ¿Tengo que aceptar el color o qué coño pasa? A ver Ese tío No me hace nada No pasa nada Mira Eso fue mola tío Aunque la parte de abajo se nota muy Muy lisa Se nota que no tiene volumen No le han puesto el blur tío El blur El bump Perdón Pamp Que es como ponerle Las normales Del 3D Para que Según El ángulo de luz Genera una sombra ficticia Sobre Sobre el objeto En función De la forma De la textura Pero no Se deben haber olvidado Aunque sí que parece un poco Según un plano tío Parece que es Un Una Piedra Rectangular Con textura No se parece Parece un sofá Arriba sí Está bien hecho Arriba ¿Ves el brillo arriba? Arriba está currado Pero abajo tío Da ganas de sentarse Pero Sin poner el culo Es decir Al revés Con los pies para arriba ¿Sabes? Para poner la espalda Pero los pies para arriba Para no sentarte ahí Porque Eso debe doler De la hostia Tío Sentarte ahí Vamos a Vámonos A ver Ahí estamos Tic Toc Más cuadrados O cuadros Rectangulares Me acerco un poco más Un ojo Vamos a cambiar el color del ojo Vamos a ponerlo A ver Azul Ah No estamos usando Esa movida Que nos ha hecho Del V Esa cosa rara A lo mejor Es que no estamos usando eso ¿Cómo se usa? No lo sabemos Porque no hay ningún botón Que nos lo diga No lo sabemos Vamos a apretar todo Venga Mira 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 ¿Has visto? Tío ¿Dónde está? Lo he hecho antes No sé qué boton era Vamos a apretar todos Esta vez Eh A veces Oye ¿Dónde eso? Eso debe ser El lincelarrojo Pero ahora no me sale Se apretar los botones Por separado Aquí Oh Current Objective Investage Your Surrounded Vanille Using your Resume Settings Ah Mira Settings ¿Qué es esto? Oh No No ¿Cómo me sale de aquí? Uff Conseguí salir Mission complete ¿Pero cómo se consigue esa mierda De la UV Tío UV Ah Mira Mira ¿Qué coño es eso, tío? Guau, chaval Vamos a los dos cuadros, tío Sé que puede ser aburrido Pero hay que ir a los dos cuadros Porque Ahí Hay algo fijo, tío Vamos aquí No Vamos al espejo Y usamos esa movida ¿Con qué boton era? Ah Mira ¿Lo oís? ¿Cómo vibra? Ya no vibra más Pero yo no veo nada Yo solo veo manchas No veo ni buena forma Ni nada No veo manchas A ver aquí Oh Una Una cruz, tío Qué guapo Vamos a ese Mira, otra cruz No hace falta ir Se ve ya Y se cambia el color Se sigue viendo la cruz Está en todos los colores Qué guapo, tío Esa cruz es multicolor Mira Aquí también está ¿Y qué hago con esa cruz? ¿Para qué me sirve? Una cruz, tío Qué sospechoso ¿Qué querrá decir? Vamos para acá Vamos al otro cuadro Aquí Quiero ir aquí ¿Cómo voy para allá? Aquí Yeah, vamos Otro cuadro Que es un reloj ¿No? Un reloj Una cruz Otro cuadro Otro cuadro Eh, hay que cambiar el color Porque a lo mejor solo funciona Con ciertos colores ¿Aquí? No Aquí Oye, no me dices Si se me gasta No hay medidor Con lo cual creo que es eterna Este poder No Esto no tiene nada Tío Y aquí Qué raro, tío No Pues vamos a seguir con ese poder Mira ¿Eso qué es, tío? ¿Qué es esto? Mira, qué guapo Otra vez este reloj Vamos a estos cuadros, ¿no? ¿A qué mola? ¿A qué está? ¿A qué está molando hacer esto? Mira Qué guapo, tío Cambemos el color Vamos a dejarlo ahí en ese cuadro Que queda guay Vamos a pasar esta mesa Eh, chaval Como la esquivo, eh Qué guapo, tío Yo no he sido así De muñeco ¿Muñeco? ¿Esto qué coño? Esto se parece al otro lado, tío Bueno Vámonos de aquí Vamos a avanzar, ¿vale? ¿Qué hemos conseguido? No sé Una cruz Un reloj Y una figura rara Que parece como la cabeza Un león O algo así Press, act, interact Que lo he hecho ¿Qué pasa? Pero dime que no se puede Dime que falta llave Dime que Dime alguna información Ni informame ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se abre? Dime algo Chavales 29 minutos de gameplay De momento No se abre No entiendo nada A ver Tengo que hacer Un acertijo Tengo que apretar Quiero apretar reloj Y cruz ¿Dónde pongo eso? No se entiende, tío Vale ¿Qué tengo ahora? ¿Y cómo pongo La internet normal? ¿Cómo se pone La internet normal, tío? Abajo, arriba Izquierda, derecha Todos a la vez Mira, tío Me salió Cuando todos a la vez ¿Cómo has hecho eso, tío? ¿Cómo has hecho eso? ¿Por qué antes me ha salido, tío? Se me ha visto todo Mira Mira Linterna normal Con los dos Ah Ah, es con el L ZL Porque Z normal no funciona ZL, ¿vale? Hay linterna normal Está que guay Vamos aquí Bueno, ya ¿Qué hacemos? ¿Volvemos? No podemos abrir la puerta Porque nos falta Averiguar el acertijo Pero no nos dicen nada En plan de Averiguar el acertijo Tienes una cruz Tienes un reloj Tienes una mancha extraña Que parece una cabeza Una cabeza de un león Pero bueno Perdón Tienes arriba A lo mejor la nota Tendríamos que Ya está, tío Lo siento Chavales A ver Voy a menú ¿Y ahora qué coño es eso, tío? Todo vacío aquí ¿Pero por qué? Pero te pido Mira Fijaos Aprieto izquierda Y se va para la derecha Aprieto derecha Y se va para la izquierda Ah, porque Ah, vale Ya entiendo El monó se puede hacer a mí No pasa nada No pasa nada Vale Tifs Tifs Ah, chavales Ya está He probado el juego Es poco tiempo Para valorarlo Debe ser muy bueno No consigo conectar con el juego No consigo entenderlo Te desplazas Es como las aventuras De point and click ¿Vale? ¿Te puede mover en 3D? Sí Pero no está ¿Con qué? No Las indicaciones son muy básicas Está todo poco informado No sé No acaba de cautivarme Sacan una demo Tío Y la demo No acaba de cautivar No sé si es que Yo no soy Apto para este juego O que la demo No es suficientemente buena Para cautivar A mucha gente Solo a gente Muy específica De este género En concreto ¿Vale? Que creo que es el género De la aventura Point and click De Subi by Horror En plan Ni puta idea Pero bueno Hasta aquí el gameplay Lo siento chicos No lo entiendo El juego No soy capaz No estoy apto Para entender este juego No valgo Voy a intentar mirarme en Google Informarme para este juego Hacer un montón de información De prepararme Porque No estoy a la altura De este juego No estoy a la altura De este juego ¿Vale? Lo siento Y a los que les guste Pues Sí que dejan en los comentarios En plan de lo tonto que soy Y lo pego que entiendo este juego Y lo mal que lo he tratado No sé si lo he tratado mal Pero He intentado He intentado He intentado Acercarme al juego Pero Como el aplauso Solo que esta vez Ha sido así Aquí Y aquí No he recibido más Adiós